jc y bueno estoy aquí escuchando ruidito a un dragón y veo como no sé pero al parecer parece que que va a haber un dragón por aquí bueno yo podré subir este vale es que el dragón tiene que estar ya por aquí mira aquí está bien pues vamos a por él hay mamut y todo para la barba vale de radio le hace bastante más Mierda, 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 mierda Joder Jeje, esto que es Abuso, vamos a ver, gritos, jodere Jodere, aristocrático primero, este me lo voy a poner ya Bien, chavalo, te ha muerto Ha muerto, chaval Y me cargo a un gigante, señores, sí, señoras Me cargo a un dragón, a un gigante Y bueno, puede ser que también el mamut Pero que no crea Pero que lo intentaré, claro Ahora voy a por esas cosas Y voy a utilizar el arma Voy a darle a guardar Antes de nada Y vale, guay, guay, guay Vale, ¿dónde está el mamut? Vale, ¿dónde está el mamut? Bueno, creo que habrá que ponerse en igualdad de condiciones, más o menos. ¿Ahora qué, eh? Coño. ¿Qué, eh? ¿Arde, no? ¿Arde o no? ¿Arde o no? Bueno, no, no me respondas, oye tú. Abusaco, eh. Abusaco. Aquí están mis víctimas. Por un chicoletal. Toma ya dinero, no importa. Abusos. El dedo creo que servía para algo. Eh, ¿qué ha pasado? Hombre, que si estaba vivo y todo. Bien, y ahora el dragón. Abuso, eh. Ah, abuso. Y 180, si ya se rico, no, ojalá. Ojalá puede ser rico, pero... Pero, pero bueno. Aquí se acaba todo. Eh, gracias por ver este vídeo. Eh, bueno. Y, bueno, pues muchas gracias y hasta más ver. Hasta luego.